Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a RNN Online. Un juez español envió a prisión provisional a Emilio Lozoya, exdirector de la petrolera estatal Pemex y principal implicado en México en la trama de corrupción de la constructora brasileña Odebrecht solicitado por la justicia de su país. El exdirector de la petrolera mexicana estatal Pemex, Emilio Lozoya, fue enviado el jueves a prisión provisional luego de ser detenido el miércoles en Málaga, al sur de España. Lozoya es acusado de haber recibido sobornos millonarios de la constructora brasileña Odebrecht para la campaña presidencial del exmandatario Enrique Peña Nieto, donde se encargaba de asuntos internacionales. Ya siendo director de Pemex, se le acusa de haber comprado una fábrica de fertilizantes con sobreprecio. El exfuncionario enfrenta una solicitud de extradición de las autoridades mexicanas por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. La justicia española dio 45 días a México para que presente formalmente la petición por vía diplomática. Lozoya, que renunció en 2016 a Pemex, presionado por las denuncias en su contra, rechaza las acusaciones. Tres de sus familiares también enfrentan orden de captura. Lozoya, que renunció en 2016 a Pemex, presionado por las crecientes denuncias, rechaza todas estas acusaciones, lo que ahora debe comprobar la justicia. Agradecemos a la agencia francesa por hacernos llegar estas informaciones y a ustedes les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Hasta la próxima.